Es mal. Hubo varias cosas del Departamento del Ejecutivo. Una nos envió una nota a nosotros contestándonos un petitorio que le hicimos la semana pasada, en la cual el Intendente afirma que va a respetar la carrera profesional, aunque dice que si se hacen cambios los va a consensuar con nosotros. Es una nota medio así como ni, donde dice que se van a descontar los días de paro. Pero, bueno, en realidad es una nota que no tiende a ser consensual. Es una nota que dice que sí tenemos derecho a hacer paro, que está dentro de los derechos de los trabajadores, eso lo reconoce el municipio en la nota. Pero bueno, se expresa sin ningún tipo de intento de consensuar. Y como si eso fuera poco, hoy salen algunos medios una solicitada o una de por qué estamos de paro, donde en realidad es prácticamente una falta de respeto. En realidad que nosotros estemos diciendo en forma reiterada y permanente que no estamos parando por los salarios, que no es un tema salarial, que es un tema de dignidad, es un tema de representación, es un tema que tiene que ver con que nuestra carrera profesional se tiene que negociar con nosotros, porque somos los que sabemos cómo es la carrera profesional y a qué viene, y no nos sentimos representados. Pero en este punto es lo que plantean y siguen diciendo, que debe ser en el ámbito legal, en el Ministerio de Provincia y Nación, donde debe resolverse esta cuestión. Sí, eso es una cuestión... Vamos por partes. Nosotros estamos gestionando la personería gremial. Si tuviéramos la personería gremial, probablemente el municipio nos diría son todos municipales y en ese contexto, como lo ha dicho otras veces, el gremio que cuenta es el gremio mayoritario. Nosotros jamás vamos a ser el gremio mayoritario, porque somos un gremio específico. O sea, no hay ninguna posibilidad de que en el municipio de Tandil haya más profesionales de la salud que otras personas. O sea, obviamente, si englobamos a todos los municipales, va a seguir ganando el sindicato de municipales. Lo que nosotros le pedimos al municipio de Tandil es que cambie el encuadre. Nosotros, cambie la perspectiva. Nosotros no ingresamos como municipales, sino ingresamos como profesionales. No ingresamos por la ley de trabajo municipal, sino por la ley de carrera profesional. Dentro de ese contexto, y hablando únicamente de profesionales que ingresan por la ley de carrera, no hay otro gremio que los represente que no sea la SICOP, que tiene inscripción gremial. Claro, pero que representa hospitales de provincia y al portado. Claro, y tiene inscripción gremial en todo el resto del ámbito de la municipalidad. O sea que, de la misma manera que otros municipios han podido negociar y se sientan con la SICOP, como es el municipio de Varela, como es el municipio de Valcarce, como es Bahía Blanca, también lo podría hacer el municipio de Tandil, si tuviera la fuerza necesaria para... Voluntad política. Voluntad política y no dejar que decida el sindicato, decidir el intendente. La decisión es política en este punto. Ahora, insta que se levanten las medidas de fuerza, porque de esta manera, dicen, se afecta la salud de la gente. Pero no insta que se levanten las medidas de fuerza. Para levantar una medida de fuerza tenés que tratar de conciliar en algo. Y realmente, cada vez que abren su boca, cada vez que salen a decir algo, salen a ser ofensivos con los profesionales, salen a ningunear a los profesionales, a dar muestras de que realmente no entendieron por qué es el paro. De hecho, decir que el paro es una cuestión meramente salarial, es una falta de respeto, considerando que nosotros fuimos los que fuimos en enero, en febrero, a decirle que nosotros estábamos dispuestos a aceptar un aumento menor para dejarlos libres a ellos de que puedan negociar mejor con otros sectores, pero que lo arreglen con nosotros. Y ellos se negaron. ¿Cómo sigue esto? ¿Lo han resuelto ya en la Asamblea? Va a seguir con paro la semana que viene. Vamos a tratar de profundizar las medidas de fuerza, de manera que no se afecte tanto a la gente, sino que se afecte al municipio, que en realidad es quien no quiere negociar. La gente no tiene problema en negociarla. ¿Cómo va a hacerla? ¿Cómo van a profundizarla? Y eso es lo que estamos discutiéndolo. En realidad, se habló de paro de lapiceras, se habló de paro de sellos y lapiceras. Sellos y lapiceras los tienen solamente los profesionales. Lapiceras no, pero los sellos son la firma y el sello es de los profesionales. Entonces hay un montón de cosas que si no ponemos la firma, nosotros no se pueden hacer, no van a tener lugar. Y bueno, eso es lo que estamos viendo, cómo implementarlo y aparecen en la firma y el sello es de los profesionales. Y bueno, eso es lo que estamos viendo. Entonces hay un montón de cosas que siempre llevan a desirar. Yo creo que sí. No hay un montón de cosas que son los profesionales. No hay un montón de cosas que se hacen. Quiero dejar que lo llevan a desirar.